no es necesario apagar el ordenador por las noches. De hecho, dejar el ordenador en modo de suspensión o hibernación puede ser más eficiente energéticamente que apagarlo por completo. Esto se debe a que el ordenador no necesita gastar tanta energía para mantener los componentes esenciales encendidos en estos modos. Sin embargo, hay algunas razones por las que es posible que desees apagar el ordenador por las noches. Por ejemplo, si estás preocupado por la seguridad de tu ordenador, apagarlo puede ayudar a protegerlo de posibles ataques. Además, si estás preocupado por el consumo de energía, apagar el ordenador puede ahorrarte algo de dinero en tu factura de la luz. En última instancia, la decisión de apagar o no el ordenador por las noches depende de ti. No hay una respuesta correcta o incorrecta y la mejor opción para ti puede variar en función de tus necesidades y preferencias individuales.